Y entra nuevamente una nueva relación laboral con la ratificación o el nombramiento. ¿Por eso usted planteaba que eran tres años? De entrada pienso que sí es. Se tendrán que revisar los expedientes, todo lo que tiene que ver con las terminaciones de cada legislatura, donde a cada trabajador se les da el finiquito. ¿La Ley Federal de Trabajo considera que se dé un finiquito precisamente por derechos laborales de los trabajadores si el mismo empleador les da durante más de tres años o más de un año, considera que tienen derechos de antigüedad? ¿Qué considera al respecto? Lo va a analizar, se los dije desde la mañana, lo va a analizar el jurídico todo, sin ningún problema. A lo que tenga derechos se le va a otorgar. ¿Va a haber un análisis? ¿Sabes más o menos cuándo tendrían ese análisis? Sí, en estos días. Yo creo que a más tardar la semana que traía lo tenía. Gracias, compañeros. Gracias.